muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister canatan y vamos a jugar a pokemon esmeralda y ahora entiendo porque a veces aparezca con 10 antes de grabar antes de grabar porque después de haber grabado escribo el título y como la de las teclas asignadas para uno de los botones para bueno básicamente para el botón de objetos clave entonces hace que me hace utilizar la bicicleta hace que yo puedo sacar la bicicleta sin siquiera pensarlo no hubiera puesto que cuidado en este detalle y en el anterior capítulo hemos pasado por el círculo de imitadores que no son nada más y nada menos que cazabichos y bicho maníacos después nos enfrentamos a esta porque guarda quien sí hablando de sprites reciclados de algunos entrenadores este spray que ves aquí está aquí a mi lado es un spray tanto de una dominguera como de una porque guarda imagino que pues suele pasar puede pasar lo mismo con los campistas y los porque guardas la blablabla y se me olvidó una cosa muy importante se me había olvidado antes por ver si la es para vender ese es el que quería pronto más cuba a tener manía por van de bajar un poquito de amistad a marco pero le quita el envenenamiento hay ciertos objetos como los polvos y las hierbas que bajan la amistad del pokémon si los usan y con razón pues si esos son amargas y ellos no dudo que les guste y ahora si pasamos por el puente y aquí tenemos quien sabe todo lo que hay que saber para sobrevivir pues los porque guardas por supuestísimo el de eso estaba hablando este spray es tanto de los campistas como los porque guarda guau no podría haber sido un poco oponente perfecto para guarda ya que guarda es tipo psíquico de momento hasta en la cesta de generación adquiere el tipo hada a partir de la cesta de generación adquiere el tipo hada lo cual hace que sea que tenga resistencia a los movimientos del tipo siniestro pero gana una debilidad al tipo acero y al tipo veneno sigamos batalla dobles mi corazón me acompaña ya donde voy pero voy a enseñar la fuerza del ataque mi pokemon pájaro a por cierto no sé si como habrán notado me imagino que el pokemon para los porque casi la mayoría de los pokemon del tipo volador son pájaros bueno aún una pequeña excepción a las a los de los pokemon volados que son pájaros que son su bat y su línea evolutiva charizard entre muchas cosas así la duda es más rápido que garde y por mucho guau y sorprendentemente aunque no tan sorprendente más rápido que este suelo pues me imagino el por qué y golden se fue por los suelos ya realmente al nivel 32 vamos a dar un momento su nivel esta vez es a un suelo sigue siendo más rápido que guarde pero desperdicio su turno y eso fue una batalla rápida rudita vaya nombres pedro bueno pedro sí no es nada es nada raro este nombre o no no es justo todavía nos falta un hervor que siga la aventura como dice maletín ahí no podemos subir porque necesitaremos la bici de car de carreras ah se me había olvidado cambiar siempre me pasa a veces y listo ahora sí y no he visto cómo vamos a ver si es del mismo ah si ah no en el área en como que en las hierbas altas digo hierbas altísimas más bien como que la adaptación se convierte en hoja navajas hoja y la y el daño secreto tiene aspectos de hoja mágica así que hay mucha diferencia en ayer balta se convierte en en como decirlo se convierte en no tengo en la punta de la lengua se convierte en la actuación se convierte en en la hierba alta se convierte en para el sabor pero en la hierba altísima se convierte en hoja fila y el daño secreto tienen aspectos de un de de hoja fila digo de hoja mágica en la hierba altísima y en la hierba alta tiene el aspecto de brazo pincho vamos a mirar a y tal vez está paralizado pero tengo un objeto que puede curar los males de es nada más y nada menos que la cura total está asegurando que no había nada más al menos vacío lo menos de su copo los bolsillos hu 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 me gusta luchar en las nuevas con las nuevas generaciones vamos allá si no estás en guardia te espera una buena tunda que de comienzo a la batalla doble el fogonero dareo y el chico ninja takashi ninjas no hay problema vamos a usar vamos a mirar la adaptación y vamos a usar rayo adaptación en esos terrenos de rocosos se convierte en avalancha pues que bueno casi acaba con el slugma pero con este ninja no lo aguanta ni queriendo después todo es un movimiento tipo roca y como es tipo volador y bicho es super débil si ahí viene el ataque trueno que se lo va a comer cofín podría haber hecho de haberlo sabido hubiera usado psíquico pero de igual manera acabamos con ese cofín ahora si voy a usar el daño secreto para que vean que aspecto tiene y paz mental si tiene el aspecto de lanzarrocas y taru aumenta el nivel garra todavía no me imagino que porque ya ha acabado de aumentar el nivel ah pues si de haberlo sabido vamos a soft y psíquico y acabamos con novel y por cierto soft se ve potenciado con la lluvia de por si los movimientos de tipo agua se potencian con la lluvia pero soft más porque porque reúne todas las gotas de lluvia para crear una gran online me imagino que va que hace eso lo hace hace mucho daño hace que haga mucho daño aquí hay otro entrenador un ornitólogo el cielo infinito encierra todo tipo de promesas y sueños no hay nada más hermoso que volar eso es cierto wingul contra daru aquí me imagino que que la adaptación se convierte en rapidez así que voy a usar vamos a usar soft me imagino que ese wingul no lo va a aguantar por mucho efectivamente vamos a hacerle uso de la lluvia y usar soft tropius voy a cambiar porque este tropius puede ser puede hacer mucho daño ya que es tipo volador y aquí tenemos al bananero al pokemon bananero bueno tropius a pesar de ser tipo volador no se saca por su velocidad bueno después de todo es un poco también es un pokemon pesado y con esta sala no creo que ayudan para ser rápido le ganamos a hugo he caído en picado y ahora si llegamos al instituto meteorológico me imagino que aquí son los reclutas del equipo agua por lo que el equipo agua fue quien invadió el centro meteorológico pero antes voy a ir a curar a la cama a descansar y con eso nos curamos a los pokemon mientras dormía alguien se coló arriba wow y los guardias que hace esto aquí que hay que comienza la batalla contra el equipo agua no hemos visto a las a las reclutas tenemos a daru vamos a usar recurrente y de dos golpes sacamos con carbaña como vieron carbaña tiene unas defensas de papel yo he perdido yo si has perdido vamos con los reclutas el jefe está interesado en la investigación que están realizando aquí por eso nos ha enviado quítate del medio imagino que tiene sentido que sean los del equipo agua los que estén en el centro meteorológico porque estamos en zona lluviosa y sabemos que el sueño del equipo agua es expandir el mar vamos con el daño secreto vamos vamos a seguir con daru y hacer sol sé que no está lloviendo pero igual hace daño y listo iría ir a atrapar a a buscar a la caña buena pero tendría que hacerlo muchas veces hasta encontrar a corfish y lo más seguro es usar la caña aquí está una batalla doble listo sonó allá vamos el instituto ha creado un tipo de pokémon que tiene algo que ver con el tiempo venimos a por unos cuantos no me digas que tú también estás buscando ese pokémon del tiempo pues no no y no nosotros llegamos aquí primero es cierto que cierto pokémon puede controlar trata al clima bueno de adaptarse se transforma su tipo al clima también puede crearlo así como la mayoría de los pokémon que pueden alterar el clima usando día soleado danza de lluvia granizo y tormenta de arena aunque ese último no le da transformación a cierto pokémon estamos frente a los pokémon de tipo siniestro como llegar de jazz más rápida que daru lo cual es sorprendente aguantamos muy bien el ataque de esos pochina y aquí viene recurrente más ataque trueno si es de carbaña no se destaca mucho por su defensa y garré acabó con el carbaña usando su atacar trueno además de que garré tiene un buen ataque especial en su haber semejante me que trefe nos ha chafado el plan oh ves como están mis pokémon y ahora sí ups me equivoqué botón me equivoqué botón vamos con otro más somos el equipo aqua aparecemos allí donde hay algo extraordinario que que comience la batalla el soldado del equipo aqua puchina contra daru vamos a sol y arrasamos con puchina un un sub voy a cambiarlo porque no me conviene mucho voy a colocar a geek house guardo ya ha hecho mucho en esas batallas así que vamos a dejar que los otros pokemon se luzcan es cierto que geek house aún no tiene movimiento y además es tipo bicho pero eso no es suficiente para que para detener a geek house cardanian vamos a colocar a dar de nuevo con la piel tosca solo consigo hacer que geek house haga daño ups me equioqué bueno igual acabamos con ese carbaño a pesar de que hicimos que dar recibe un daño adicional con la piel tosca me has parado los pies es una lástima que me toque cambiar a dar pero pero si geek house adelante o me creo que vamos a cambiarlo por maku si listo sonó allá vamos jajaja vas a mezclarte en los asuntos del equipo aqua entonces o no tienes miedo o no tienes ni idea eres tan dulce que empalagas voy a darte una buena tunda que comience la batalla contra la admirante aqua silvina bueno ella por lo menos se destaca entre las reclutas un cabello como muy esponjado y largo y su vestimenta también hace que la destaque del resto maku igual les va a caer con el pirotar ya que carbaña es tipo siniestro aunque maku reciba daño adicional si la piel tosca hace daño maitena vamos a seguir con la intimidación bueno eso no me va a detener igual con la diferencia de niveles no lo que pueda aguantar esos ataques vivía que gracias pero me va a hacer que vas a usar vas dejar a maku confuso si como pensé vamos 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 a ver si maku puede atacar a pesar la confusión duró muy poco y con eso derrotamos a maitena y por ende al admirante al admirante administradora silvina jajaja eres tan fuerte que agobias ya es un fastidio tener todo el día detrás del equipo a magma para que ahora encima vengas tú se puede saber por qué meter la nariz en donde no te llaman tenemos un problema una banda del equipo a magma acaba de pasar por el instituto meteorológico parece que se dirigen al monte perico que como no perdamos más el tiempo aquí de prisa al monte perico jajaja prepárate equipo magma allá vamos gracias gracias nos ha salvado quiero agradecerte los de algún modo así que voy a darte este pokemon recibimos un cast por no voy a enviar al pc wow no me toque que que ir a dejar un hueco para un pokemon al fin al fin y al cabo ni quería tenerlo en equipo pero bueno hasta aquí lo vamos a dejar si les gusto no duden darle un poke like suscríbete si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con los amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau